Ya estamos de regreso, vamos a hablar de algo muy triste aquí en el Checkpoint. Sí. ¿Estás preparado, Alejandro? Estoy listo, estoy listo para llorar, tengo los pañuelos al lado y todo. Ok. Resulta que diciembre de 2016, Nintendo anunció, bueno, anunció Nintendo que en diciembre de 2016 cesa producciones de Wii U. No puede ser. Cuando leí eso en mi computadora, se me rompió el corazón. Estoy devastado ahora mismo. Yo el fan número uno de Wii U. Sí, claro, lo sé, se nota en tus sonrisas, se nota tu tristeza. Mi mirada y todo lo dice, sonrisa es como The Shock. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues, sí, se va Wii U, un grande de la industria, millonarias ventas de unidad tras unidad, tras unidad, tras unidad, tras unidad. Yo estaba pensando, fíjate, que en un futuro recordaremos al Wii U con el mismo cariño que recordamos al Dreamcast. Eres un grosero. No, no, pero es que Dreamcast es una muy buena consola. Exactamente. Y fue, no fue comprendida su totalidad. Entonces, creo que eso va a pasar. Creo que estamos, algunas personas, no somos ninguno de los otros dos, son muy duros con el Wii U. Y le dicen de cosas, y que no tiene juegos, y que hay más amigos que juegos. Pues sí, hay más amigos que... Digo, no, 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 como creen. Pero después lo recordaremos como consola innovadora, y que tiene juegos muy buenos. Porque sí tiene juegos muy buenos. Exactamente. Por ahí estaba pensando que, o sea, yo me compré un Wii U un año, ya va a ser como... Pues sí, va a ser un año antes de que deje de haber Wii U, ¿no? Y sinceramente... Pero no, 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 esa es la producción. O sea, seguramente tienen ahí bodegas llenas de Wii U que no se les entienden. Cero. Este, bueno, te decía, yo compré un Wii U un año cuando cesa su producción. Y realmente no me arrepiento, es una consola muy buena. Sí, sí, sí. Le tocó estar a las sombras de, ahora sí que grandes, pero... A lo mejor en dos años ya los juegos ya no cuestan mil cuatrocientos pesos los de Wii U. Cada vez cuestan ochocientos. Sí, tal vez. Tal vez en dos años ya cuestan ochocientos. Bueno, pues rápidamente a manera de recuento de los años. Nació el 18 de noviembre de 2012. Venía con el Wii U Gamepad que llegó tarde a la cosa de las pantallas táctiles. Llegó algo tarde. Bueno, pero el DS fue el primero. Tenía pues su Wii U Pro Controller que era como el análogo a los controles de las generaciones de las otras consolas. Era más parecido al Xbox y Play. Funcionaba con el Wii Remote, el Nunchuck, el Wii Balance Board y el Wii Classic Controller. Y podías adaptarle el control del Gamecube para el Smash. Y solo para el Smash. Exactamente. Porque era muy difícil tal vez adaptarlo para otro. Contabas con la Nintendo Network, el Mi Bears. Vendió 16.7 millones de unidades al 22 de marzo del 2016. Y su videojuego más vendido es Mario Kart 8, que es una joya de videojuego. 7.24 millones de unidades vendidas. Con retrocompatibilidad con el Wii U. Ah, sí, siempre. Siempre es el Nintendo, siempre... Bueno, excepto GameCube, pero es un salto muy... Y su sucesor va a ser el hasta ahora Nintendo NX. Esto va a ser una pregunta, Jorge. Dímela. ¿Todavía crees que va a salir Zelda para Wii U? Yo creo que... Sí. ¿Sí? Yo creo que va a ser con el que van a cerrar. Tienen que cerrar con... ¿Va a ser el último clavo en el hasta ahora del Wii U? No, va a ser la placa. ¿Cuál clavo? La placa conmemorativa con la que Wii U se irá del mercado. Va a ser el mejor Zelda. Ok. Nunca antes desarrollado. Y va a vender más que Mario Kart. Exactamente. Va a vender 15 millones. Ok. 18, 20 tal vez. Todos los que tengan un Wii U van a tener un Zelda. Exactamente. Y bueno, hablando de Nintendo NX, ¿viste las fotos filtradas del control? Sí, ¿que resultó ser falso o no estoy en lo correcto? Pues no hubo como una confirmación y declinación porque obviamente Nintendo no iba a hacer una declaración. Ah, sí, ese es el control, ya se nos liqueó. Pero si checabas las patentes, era muy parecido. Los dos joysticks y los botones atrás que son como... Bueno, en la patente decía que eran como scrolls que podías aparte presionar. Como un scroll de un mouse que movías arriba y abajo y aparte presionabas. Lo que daba como cuatro botones y el scroll, por así decirlo. Y la pantalla táctil que, bueno, pues muchos se quejaron, muchos dijeron, no me gusta, es la peor cosa que hicieron en la vida. Pero luego lo medité un poco y dije, bueno, tal vez para la gente que quiere jugar con botones, se van a vender, no sé, la carcasita. Claro, y también dicen que vas, o sea, yo creo que el NX va a hacer una cosa así súper, súper rara, ¿no? Entonces yo creo que si eso es real, solo es una pequeña parte de todo lo que va a hacer una NX. Amiguitos decían, ¿qué control tan raro? Y esas cosas, la consola de casera más vendida. Entonces eso, digamos, calmó mi corazoncito. Sí, no, no, no. Y dije, ok, Nintendo, tengo fe en ti. Claro. Sospréndeme. Pero bueno, ahí está. Pasando... Parece un PS Vita, es mi último comentario. Parece la cabeza de Arnold, de... ¡Hey, Arnold! Sí, también. En fin, PlayStation VR para octubre de 2016. Ah, sí. Ay, no, tantas cosas relacionadas con esto del PlayStation VR. Pues, primero que nada anunciaron, así como muy patillo, que va a costar 400 dólares. Después salieron pequeños detalles como que también necesitas la cámara del PSI, que esa cuesta 60 dólares. Y que para algunos juegos vas a tener que usar también los controlitos estos del PSI. Que, bueno, como esos son de la generación del PlayStation 3, creo que van a rondar como 20, 25 dólares a lo mejor ese control. Entonces, si requieres... O sea, para la gente que tiene un PlayStation 4 ya, ya es bastante atractivo, ¿no? Tener algo de VR donde no tienes que comprar a lo mejor la supercomputadora y todo. Y hasta ahora se ve prometedor lo que han mostrado. Y, pues, bueno, son juegos de consolas y todo. Mostraron también una demostración del Star Wars Battlefront en VR. Entonces, mucha gente se súper emocionó con eso porque, la verdad, se ve muy, muy bien. Entonces, pues, yo la verdad creo que es un buen precio. Si es como así, no es tan divertido que no venga como con todo. Pero por ahí después anunciaron ya un bundle como de 500, no sé si 500 dólares. Creo que sí que eran 500 dólares. Donde trae el PlayStation VR, la cámara y trae también un juego y los controlitos estos de PSMOOP. Entonces, pues, yo creo que sí. O sea, sí conviene el bundle con el juego, ¿no? Porque a lo de 400 dólares, pues, solo le conviene el que ya tiene su PlayStation 9 que la compró. Porque salió junto con el PlayStation. Entonces, yo creo que sí va a tener éxito el PlayStation VR. Sí, y por ahí leí que la producción en masa de realidad virtual va a ser de PlayStation. Oculus Rift se echó la soguita al cuello con el precio. Entonces, ahí está. Creo que va a estar bueno. Entonces, PlayStation, pues, le ha ido también con el PlayStation 4 que yo creo que por eso están apostando mucho. Porque es un riesgo, yo creo que es el PlayStation VR. Y yo creo que les va a resultar muy bien. Y si estoy emocionado y que ya vaya a salir este año. Entonces, yo sí me compraría un PlayStation VR. Me llevo ahorrando desde ahorita para tenerlo. Tal vez lo tengan el día uno. Espero, si todo sale bien. Si no, para la Navidad está cerca ya de octubre. Entonces, tal vez me espere. Pero sí, muy bueno, muy bueno, ¿eh? Perfecto. Y vamos a hablarle a ti, amigo, que tienes gold en tu Xbox. Y que ya se te cagó el dinero para los juegos. Exactamente. O a ti, amigo, que tienes dinero para comprarte una tarjeta gold. Esto es lo que te espera si lo haces ahora. Este, híjole, este es el mejor mes que recuerdo. Xbox, definitivamente. Microsoft echó la casa por la ventana en abril. Sí, no, no, no. Tal vez sea por el día del niño. Tal vez conviene mucho, papá, si nos está escuchando, o compre una tarjeta de gold. Sí, de gold. Y, no, sí, la verdad, miren, los juegos son para Xbox One. Es The Wolf Among Us, que es un juego de Telltale, como los de Walking Dead, como los de Game of Thrones. Es de los menos conocidos, pero está muy bueno. O sea, siempre son calidad de sus juegos. Yo he escuchado cosas muy, muy buenas de sus juegos. Y Sunset Overdrive para mí es uno de los mejores juegos que hay en Xbox One. Y está increíble. Y fíjate que no se habla mucho de Sunset Overdrive. No, no, no. Lo castigaron mucho por su estilo gráfico, que es así como de, no sé, como de Búbaló, comercial de Búbaló, como de Fanta o así. Ajá, andale. Súper para Chavox con X. Pero, la verdad, es un juego muy, 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 muy. Sí, ves, con los puros trailers y poquito gameplay, y la gente da muchas ganas de jugarlo. Sí, uno de mis juegos favoritos de Xbox One. O sea, no me arrepiento de haberlo comprado, porque ya lo compré hace mucho y lo jugué. Igual, qué bueno que mucha gente lo vaya a poder probar ahora, que va a estar gratis con Gold. Y, bueno, son grandes juegos. Uno va a estar Wolf Among Us desde el primero de abril. Para Sunset Overdrive tienes que esperar hasta el 15, bueno, 16. Y en Xbox, que también son compartibles con Xbox One, está Dead Space, que también es un excelente juego. ¿Lo empecé a jugar hace poquito? Sí, no, no. No, no. Está increíble. Tienes que jugarlo a la hora que ya no hay sol. Sí, sí, sí. Con luces apagadas. Ah, y si tienes unos buenos audífonos. Sí, uf, no, no. Está increíble ese juego. No vayas al cine a ver películas de terror. Juega Dead Space. Sí, sí, no. Y el Dead Space 2 es increíble también. Los dos, los dos son muy buenos. Y Saints Row 4, 16 de abril, va a estar disponible. Es el, no lo llamo clon, es como un gran tefauto más relajado. O sea, además, dentro de lo que cada uno que puede hacer, no piensan que el Grand Theft Auto es serio, pero sí es un poco más serio si lo comparas con Saints Row. A mí me gusta mucho también la franquicia de Saints Row, igual que el Grand Theft Auto. Entonces, la verdad, estos cuatro juegos, muy, muy buenos. Si a lo mejor tenías tu Xbox, tu Xbox 360, tu Xbox One, y no tenías Gold, yo hasta conseguía comprar una tarjeta nomás para ese mes. O sea, si no juegas mucho en línea, pero tener estos cuatro juegos, sí valen la pena, totalmente. Y si quieres, en un mes, te los acabas todos, tal vez, si le inviertes mucho tiempo. O si no, cómprate la membresía de un año, ¿no? Con estos cuatro juegos, la verdad, para lo que cuesta, está muy bien. Y PlayStation tal vez no lo anuncian, yo creo que lo van a anunciar hasta la próxima semana, porque, pues, es que abril empieza ya hasta el viernes, entonces Xbox se quiso adelantar, pero ya la próxima semana veremos qué tiene PlayStation. Ojalá y también a 21 juegos cool. Para esos que pagan en dólares, se sientan un poquito recompensados. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y para terminar esta unita sedicción de videojuegos, una pequeña review a cargo de la voz sensual de Alejandro Medina. Vamos a hablar de Life is Strange. Que, por cierto, me lo recomendaban mucho y no he tenido oportunidad, pero convénceme, Alejandro, convénceme. Está increíble. A mí también me lo habían recomendado muchísimo y decían que era increíble y que qué gran juego. Y yo así como que, ah, luego lo juego, ¿no? O sea, estaba como, bueno, ya después de que tanta gente me lo recomienda, lo voy a intentar. Entonces ya lo he... ¿Lo calaste? Sí, no, ya hasta lo terminé. Entonces tengo una pregunta para ti, Alejandro. ¿Por qué si te hemos recomendado tanto Splatoon, no lo has jugado? Claro, porque Splatoon cuesta 1,300 pesos, creo. Amigos, si alguien aquí tiene Splatoon en su catálogo físico. Ayude a un hermano a la Fundación Newbies. Exactamente. Y préste el Splatoon, Alejandro. Pero bueno, Life is Strange, ¿qué dice? Life is Strange es un juego, una aventura, como tipo de los juegos de Telltale, aventura gráfica cuando tomas decisiones. Entonces no hay mucho, pues no es como, no implica como de acción, de reacción, como juegos de disparos, juegos de plataformas. Aquí tú navegas un espacio en 3D. La historia no se las quiero spoilear porque obviamente es muy, muy importante y es muy buena. Básicamente eres una adolescente que está en la preparatoria que un día, por X o Y razón, que no les voy a contar, descubre que puede retroceder en el tiempo. Entonces, lo que pasa en este juego es que está dividido por episodios, como los juegos de Telltale también. Y pues aproximadamente puedes rentar como dos horas por episodio. Son cinco episodios, tus diez horas de juego, la verdad quedas muy satisfecho y tiene un sistema de diálogo como todos los juegos de RPG, como el Mass Effect, como todos donde tomas tus decisiones y cada una de las decisiones que tomes juega parte en la historia. Entonces lo interesante es que aquí, es que como tienes este poder de regresar el tiempo, si no te gusta a lo mejor la reacción de esta decisión, regresas el tiempo y tomas otra decisión. Y hay muchos acertijos también dentro del juego que tienen que ver con la parte de regresar el tiempo, porque, voy a poner un ejemplo muy fácil, tú agarras un objeto en el juego y si regresas en el tiempo, ese objeto sigue estando contigo, a pesar de que nunca entraste a lo mejor en el lugar donde agarraste ese objeto. Entonces, tiene mecánicas muy interesantes con este juego de regresar el tiempo y lo hace un juego muy divertido, aparte de que la historia es muy, muy buena. ¡Gracias!